Hace unos días tuve la oportunidad de estar en la final de la Copa Libertadores Final de Copa Libertadores que jugaron entre River y Flamengo en Lima Y hubo una situación durante el partido que, no sé por qué Mientras que volvía para el micro dije, qué pedazo de atajada Esa jugada donde hoy se está hablando entre todos los periodistas Que hubo un mano de De La Cruz y que fue penal y que el VAR dijo que no La verdad que no la vi clara, la verdad que hace muy poquito que llegué Y la verdad que eso me encendió algo diciendo, qué te parece si reaccionamos a esas jugadas en la línea Que no entran, salvadas en la línea de arquero, jugador, de perro, dinosaurios, mastodontes De algo que haga que la pelota no entre Amigos, antes de empezar, no quiero más que agradecerle porque la vienen rompiendo con el tema like y suscripciones Estamos en uno de los mejores meses del canal de la mano de esta increíble Copa Libertadores Que E-Sport me permitió vivir porque recuerden que a partir de marzo la Copa Libertadores va a estar dentro del FIFA Y no va a existir juego que me haga levantarme de la silla Amigos, qué les parece si comenzamos Like, suscripción, que es gratuito A ver West Ham Bueno, bueno Ven, me Este cuando me tocaba como if le quería romper la boca La verdad, buena salvada A ver, Real Madrid, Ronaldo Esta me parece que tiene un poquitito más de acción Zavik Creo que Zavik es increíble como va corriendo para la pelota El Chobi ahí, la que salvaste, Zavik Bien A ver esta Creo que es Chile, fútbol chileno O fútbol... Doble de Luis Carlos Una de chilena y otra de cabecita Bien Ojo ¡Ganga! Mirá que seca en ganga Terrible, hermano Era en contra encima del gol Era gol en contra En ganga Te pasaste, hermano A ver esta Bien, bien, bien Bien Dinga Muy buena, Dinga A Messi Parecía que la iba a chileñear, viste Pero no La sacó de cabeza Mirá, mirá, mirá Estaba para chileñearla Pero fue a la segura Bien Bien Jugador del Almería Es Sporting de Gijón Mallorca Divina Ah, se rompió todo No, no, no Literal No se rompió tanto Pero Divina, eh Divina Klassen Yo hubo una época Donde jugaba en el Everton A este Klassen Lo usaba mucho Terrible Terrible Doble Ey Sí, sí, sí La concha de tu hermana Digo Travesaño Mirá, mirá, mirá Y Travesaño De pedo no la metió De pedo no la metió Divina A ver esta Fútbol brasileño Actuales campeones De la Copa Libertadores Flamengo Flamengo River River Yo debo reconocer Que para mí Lo pierde River No lo gana Flamengo ¿Qué quieren que les diga, amigos? Terrible esta No fue el gol Terrible esta, hermano Y encima después No la empuja Sajada de pedo Bien Bien con Gary Con el Pitbull Me encanta Medel Salvo cuando pelea con Messi No, la atajada Fue 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 compartida, ¿no? Fue compartida Entre atajada Y defendida Mirá, mirá, mirá Mirá Y acá le pegué de nuevo ¡Mano! ¡Fue mano! ¡Fue mano! Mirá, mirá, mirá ¡Mano! ¿Cómo dijo el arquero pintado? ¿Esto no fue gol? ¡Esto no fue gol! Lindísima Encima a mí Me dio como que lo agarra Contra pie Pero bien Boludo Me quedé pensando en la anterior A ver Inferiores Pero Este loco Toca el travesaño De chilena Muy buena esta Muy buena la de Thiago Silva Que siempre tiene La media inflada En el FIFA Alguien lo tiene que decir Me hago cargo Soy yo Pero la anterior De chilena En el travesaño Una locura Qué linda esta Qué linda La frenó un poquito Con el culo La pierna Y la sacó Con la línea Mirá No entró No entró No entró No, esta no entró Esta no entró No, no, no ¿Qué vas a reclamar ahí, hermano? ¿Quién era? ¿Luis Fabiano Que fue a reclamar? Ay, bonera Pero bonera ¿Qué querés hacer ahí? Y después con el culo Literal la saca Con las piernas Creo que fueron las piernas Oh, no Oh, no Bellerín Uno No se hizo mierda Bellerín Se hizo mierda Mirá, mirá Tengo este plano Mirá Hermosa Me encanta Me encanta Hemos visto Muchas mejores Pero hermosa Cuando es con volada Es muy linda Cuando es con volada Ah, no Le rompí la boca Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Mirá, mirá Divina Divina, eh Ay, ay, ay ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó acá? Dice FIFA Que se fue a la mierda Este Bien, Julio En San Lorenzo Mirá Pensé que había sido Un fútbol brasileño, no ¿Fue cuando fue campeón, amigos? Creo que sí, eh Alde Weiner Con Bélgica Linda Muy linda Curtoa ¿Cuándo vas a volver a atajar Como atajabas, hermano? ¿Qué está pasando? Uno de los mejores arqueros del mundo Está bajo de nivel Dos tiempos No, no, no Bogateng Claro, casi se la lleva puesta Casi se la lleva puesta Bogateng Atención Bien Todo lectura, eh Todo autobloqueo de FIFA Me vuelvo loco A ver esta Brasil-España ¿Esto fue mundial? ¿En qué fue, amigos, esto? A ver Buena Buena Todavía no entiendo Cómo hizo para que pase Por arriba el travesaño Que creo que ahí es donde está El mérito más grande, hermano ¿Eh? Mirá lo que es esto Mirá lo que es esto Mirá lo Son seis mil A ver Visualmente No es tan increíble Como otras que hemos visto Lo que es impactante Es tener a todo el otro equipo Dentro del área Bien Fanny, eh Mirá Lucas Moura Bien Fanny De verdad, eh Lucas Moura siempre fue un cohete Nunca corrió lento Lucas Moura Pero ¿Por qué? Atención acá Acá No, no, no ¿Qué? Pará, pará De verdad te lo digo Creo que esta es una de las mejores No, 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 no Quiero volver para atrás Te digo por qué Para mí esta es una de las mejores Es porque es mano a mano Te hago de arquerito Para mí esta es la mejor Quiero que ustedes me digan en los comentarios Una puta bestia esta Quiero que ustedes me digan en los comentarios ¡No! Quiero que ustedes me digan en los comentarios ¿Cuál fue la mejor tapada que ustedes vieron, eh? Estas me encantan Esta yo no sé si fue tapada Esta fue un orto terrible Porque el jugador creo que no se da ni cuenta Que le pega Eh, sí Los, los Los japoneses o coreanos O chinos O, o, o No sé Son acróbatas, hermano Es imposible que le hagas un gol A un chino así Los asiáticos Viste Te, te Cazan moscas con un pedo Estas me matan Mirá cuánto se hay en el área 600 Tampoco Tampoco como que ¿Es buena? Sí ¿Es buenarda? No, no es buenarda A ver Bueno 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 A ver No me voy a No me voy a volver loco Hemos visto mejores A las manos del arquero No se olviden De dejar su like Suscribirse Y quiero que sí o sí Yo te diría que hasta que tiene la misma importancia Like Suscripción Activar campana Que es recontra importante Y dejarme cuál fue la mejor salvada para ustedes Para mí La de Puyol Hubo otras más increíbles Sí Pero Puyol estuvo mano a mano Con el delantero Metió mano atrás Y amagó como arquero Para mí esa fue la que más me gustó No me seguís en Instagram La primera línea de la descripción Te espero Música Música ¡Suscríbete!